Hola mi gente, bienvenido a otro episodio de Cuéntame tu Historia, donde queremos conocer un poco más allá de lo que a veces vemos en cámara o de lo que a veces vemos en las redes sociales. Queremos ver un poco más allá de esas historias que hay detrás de cada uno de quienes van a estar sentados aquí junto a nosotros. Y hoy vamos a tener la oportunidad. Yo digo que es algo como atípico de lo que voy a presentar hoy en día porque estuve leyendo su historia y me atrapó bastante, porque es una mujer, no solamente que es autora, es escritora, ella se llama Coase Literario. Estudio donde ustedes pueden venir a hacer sus focas y les va a servir. Yo no quiero que ella lo lea. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es que ella dice que hace terapia. terapias, si me corrigen, talleres terapéuticos. Es decir, que su forma de sanar fue a través de la escritura. Y hoy tengo el gusto de presentar a la autora, por cierto, de este libro que tenemos acá enfrente, a Eliana Vázquez. Bienvenida, Eliana. ¿Cómo estás? Hola, Yasmina. Bueno, yo estoy súper contenta de estar aquí hoy contigo, celebrando que estás iniciando un proyecto tan hermoso como este y además en un lugar tan precioso como en el que estamos. Además, es para mí la primera vez estar en un lugar así tan lindo y estoy muy emocionada. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Y bueno, aprovechamos este lugar hermoso. Es de Costrín Estudio, donde ustedes pueden venir a hacer sus focas y les va a servir muchísimo pues para todas aquellas que quieren realizarlo. Pero aquí venimos a hablar un poco más de ti. Sabemos que eres escritora, que eres autora. Sabemos que de una u otra forma esa ha sido tu inspiración. Pero quiero saber, o nos gustaría saber, ¿qué hay detrás de tu coach literario? ¿Qué hay detrás de esa Eliana Vázquez que vemos normalmente hablando en redes? Estuve estuve esculcando tus redes, ¿oíste? Ok, qué bueno. Y vi bastante material allí interesante. Y quiero saber qué fue lo que a ti te inspiró pues a comenzar como esa búsqueda y descubrir que a través de la escritura está tu propósito de vida. Bueno, a mí siempre me ha gustado escribir. Siempre, toda la vida. De hecho, cuando era adolescente escribía mucho, pero de manera muy informal. O sea, como escribir poemas, estudié licenciatura en letras y por tanto en la carrera tuve que escribir muchísimo. Pero no fue sino a raíz de la muerte de mi padre, que ya fue una ruptura muy fuerte en mi vida. Fue un golpe muy fuerte. Entonces empiezo como a buscar información más de crecimiento personal, de desarrollo personal, vida después de la muerte y esas cosas que temas que antes para mí eran totalmente... no tenían nada que ver conmigo hasta que, bueno, llega algo tan fuerte como esto y me rompe, me rompe por dentro. Entonces, no es hasta que hago la primera migración, que nos vamos a Colombia, cuando yo me quedo como desnuda prácticamente porque, claro, yo tengo una familia muy grande. Es una familia inmensa la que yo tengo. Explícame un momentico, ¿dónde es que vienes tú? Yo vengo de Venezuela. Ok. Sí, soy de Venezuela, soy venezolana. Y como te digo, cuando nos mudamos a Colombia, quedo totalmente... bueno, la soledad fue un factor determinante para mí para comenzar este camino de escritura porque luego termino viviendo con mi esposo y mi hija y luego que tengo una familia inmensa se reduce solamente a tres personas y eso me marcó muchísimo. Me enfrento con mi propia soledad, me enfrento conmigo misma y creo por allá en el 2013 un bloque que se llama Espacios de Soledad, precisamente porque empiezo a explorar la soledad como un lugar muy árido para mí, desconocido, porque no tenía contacto con la soledad. No la tenía porque tenía una familia muy grande, siempre había un evento, siempre había un matrimonio, había una fiesta, un... Y es que eso era algo común en Venezuela. Yo me recuerdo que, bueno, no sé, en tu caso, todos los fines de semana nosotros, a que mi abuela, ese era, nosotros decimos el gentío, pero era la cantidad de personas que nos reuníamos, el primo, el hermano, el abuelo, los amigos, los vecinos y bueno, y eso debe ser uno de los problemas de emigrar, pues, que la soledad. Sí. Sufriste de... Me imagino que... Disculpa que quiera indagar un poco más, pero cuando tú hablas de soledad, tuviste episodios de depresión, tuviste... Cuéntame un poco más de eso. Sí, estuve muy... Mucho tiempo muy triste y entonces yo me refugié en la escritura para poder comprender qué era lo que me pasaba. Y entonces, a partir de la escritura, comienzo yo a buscar, a indagar y este, por supuesto, el duelo estaba allí, el duelo de mi papá, más el duelo de que te vas de tu país, más el duelo de que te despegas de tu mamá y de tus hermanos y de tu familia. Entonces, todo estaba como pasando el mismo tiempo dentro de mí. Fue muy seguido. Así, tu papá murió estando tú en Venezuela. Sí. Sí. Y luego, ¿en qué tiempo emigraste? Tres años después. Ok. Entonces, sí. Tres años, tienes el duelo recién sacado del horno y, claro, estaba yo pasando por todo ese proceso y busco la escritura como refugio, ok, para poder entender, para poder comprender y empiezo a escribir más de manera reflexiva, más como para entender. Entonces, la tristeza, la culpa, la rabia, el duelo, empecé a escribir desde esas aristas, ok, lugares donde nunca yo me había metido a escribir. Yo siempre escribía como desde el amor, lo lindo, componía canciones, esa era como mi parte juvenil, pero luego me metí más allí a fondo dentro, como de indagar hacia dentro de mí y empecé a escribir y creé mi blog Espacios de Soledad en aquel tiempo. Pero lo creé porque yo quería escribir un libro, ok, en aquel entonces quería escribir un libro, pero me tardaba muchísimo. Y lo que hice fue que publiqué estos espacios en donde iba escribiendo sobre tristeza, culpa, rabia y los publiqué en mi blog Espacios de Soledad. Y allí fue cuando comienzo a escribir como de manera pública para que muchas personas me leyeran. ¿Eso no todavía existe? Sí, claro, todavía existe. De hecho, mi cuenta, tu coach literaria, hasta septiembre del año pasado era Espacios de Soledad. Ah, fíjate. Sí, fue justo hace un año que cambié el nombre de la cuenta porque ya no me identificaba con el nombre. De hecho, ya no me identificaba como desde hace un par de años atrás, donde ya la soledad ya no tenía tanto peso, ya no estaba siendo protagonista en mi vida. Pero lo genial de mi blog es que me conectó con muchísimas mujeres, muchísimas, muchísimas escritoras, blogueras, podcasters también. Y allí empecé como a expandirme y a conectar con personas maravillosas, mujeres talentosas. Y empecé a indagar un poco más hacia escribir de manera terapéutica y de manera creativa. Bueno, eso fue algo que a mí me llamó la atención. Tú sabes que cuando uno habla de ir a terapia, tú siempre piensas en psicólogo, tú piensas en coach, o neuro, no me recuerdo cómo es que se le dice en neuro. Bueno, aquellas personas que son especialistas, pues, en esa área. Pero nunca había escuchado, y te digo, por eso me llamó la atención y lo tuve que anotar, cuando me dijiste que tú eras tallerista, corrígeme. Tallerista de escritura creativa y terapéutica. Y terapéutica. Porque quiere decir que a través de tu experiencia, tú descubriste que escribir puede sanar. Sí, así fue. Primero yo comencé la escritura para buscarme. ¿Ok? Porque sentía como que ¿dónde estoy yo? O sea, estoy aquí, pero ¿dónde estoy yo? Entonces comencé a... Escribías que tus momentos más... ¿Qué es lo que escribías en esos momentos que te sentías en esos espacios de soledad? Bueno, empecé a escribir mucho sobre, como te dije, sobre el duelo, la soledad, las emociones. Empecé a... Luego me fui yendo un poco más hacia el amor propio. Escribí por unos dos o tres años acerca del amor propio. Cómo conectar desde un... Cómo amar de una manera diferente. O sea, ha sido todo un proceso. No es algo como que se logra de la noche a la mañana. ¿Sí? Porque, de hecho, muchos psicólogos y psicoterapeutas recomiendan a la escritura como un proceso complementario de la terapia. ¿Ok? La terapia genial cuando vas a terapia y muchas veces te dice, escríbele una carta a tu papá o escríbele una carta a tu hijo y este... O escríbele una carta a este dolor o a esta situación que te pasó y luego quema la carta. No sé si has escuchado que esas cosas son muy comunes y... Por lo general, estas cosas pasan porque tú... Bueno, yo lo hice para poder como organizar mi caos interno. ¿Sí? No entendía qué me pasaba porque estaba tan triste, porque estaba tan deprimida y busqué la escritura para hacerlo, pero lo busqué como... Como, bueno, voy a escribir a ver qué pasa. Y allí me quedé. Hasta el sol de hoy. Exacto. Pero qué bonito escuchar este... Que hay muchas formas de sanar. No necesariamente las tradicionales. Como te dije, no había escuchado esta forma y qué bonito que a través de... De conocerte, sé que esta es una de esas maneras, pues, que la gente... Porque yo creo que todo es cuestión de pasión. Hay gente que le encanta escribir también de manera natural y no sabe que esa puede ser una forma donde puede liberar, pues, toda esa ansiedad que puede cargar encima de sí mismo, pues. Entonces, bueno, fíjate. Bueno, después vamos a hablar. Ahí me encanta escribir, pero no sabía que esa era una forma de liberarse de muchas cosas. Quería saber un poco más también de qué estás haciendo hoy en día, ya que en todo este tiempo que tú te has desarrollado con tu experiencia y dices que te has conectado con muchas mujeres espectaculares que tienen esa misma sintonía. ¿Qué es lo que haces hoy en día en relación, pues, a, bueno, a lo que tú definiste desde el principio como coach? Literal. Bueno, para poder hablar de lo que hago hoy en día, tengo que remontarme un poquitito atrás porque en el año 2016, en mi blog, Espacios de Soledad, empecé a crear proyectos de escritoras invitadas. Eran proyectos en donde cada año hablábamos de un tema diferente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el año 2020, que fue un año muy emblemático, ¿verdad? Para la humanidad, yo hice un proyecto que se llamaba Mujeres que Aprendieron de la Tristeza, ¿ok? Y cada año eran así, mujeres que aprendieron a querer, mujeres que viajan, mujeres que inspiran. Todos los años mis proyectos tenían un nombre diferente e invitaba a una escritora por mes, ¿ok? Eran proyectos muy bonitos y allí empecé a conocer a mujeres que escribían, ¿ok? No solamente yo como escritora, sino ya conecto con mujeres que escriben. Y, wow, eso me parece súper genial. En el 2019 creo mi podcast, El Club de las Mujeres Imperfectas. Y, bueno, como tengo todas estas, esta cantidad de mujeres que participaron en mi blog, más o menos un poco más de 50, entonces las empiezo a invitar a mi podcast. Y, bueno, de allí va llegando otra persona. Así como te está ocurriendo a ti con el podcast, comienza a llegar otra persona. Y, mira, mi amiga también quiere hablar contigo. Y empiezo a conectar como muchísimas mujeres. Y en este podcast, El Club de las Mujeres Imperfectas, hablamos sobre sombras, heridas y emociones reprimidas. Porque son temas que a mí me apasionan. O sea, los temas como de las emociones y cómo tu herida se convierte en tu misión de vida. Entonces son temas que a mí siempre me han marcado muchísimo. Y lo hacemos conectando con todas estas mujeres. En el 2018 creo mi primer taller de escritura creativa que se llama Escribir para depurar emociones. Y luego creo más talleres, escribir cartas de amor para sanar una relación, escribir, amplía tu vocabulario emocional, el encuentro con la sombra. Bueno, esa cantidad de talleres. Pero hay tres talleres en particular que yo creé que ahora son parte de mi libro que escribí en coautoría con mi amiga Leslie Rivera, rescatando a mi niña interior. En el 2021 muere mi mamá. Y entonces yo le digo a esta amiga mía, le digo, oye, yo necesito hacer algo creativo con mi dolor. Y tú sabes que yo siempre me voy hacia la escritura para poder como entenderlo. Y le dije, ¿qué tal si hacemos un taller que se llame sanando la relación con mi madre? Entonces esta amiga mía me dice, me toma la palabra y me dice, hagámoslo. ¿Leslie es quién exactamente? ¿Nos puede hablar? Claro, por supuesto. Leslie es una... Leslie la conocí justo porque yo estaba publicando un video en YouTube en donde estaba hablando sobre mis proyectos de escritoras invitadas y de cómo crear un proyecto de escritoras invitadas. ella me comenta y ahí yo la invito a mis proyectos y empezamos a tener una relación. Ella vino a Orlando a conocerme y allí surgió una amistad y empezamos a hacer cositas sueltas, un podcast de maternidad y empezamos a hacer un taller y empezamos, ¿sabes? Que tú siempre has estado envuelta en todo lo que es esto. Todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, si no estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra, pero siempre conectando con mujeres, siempre como buscando este apoyo y respaldar a mujeres y hacernos un... Qué bonito. Apoyarnos unas a las otras, que es lo que a mí me gusta. Y entonces hacemos este taller, Sanando la relación con mi madre, un taller de dos semanas y fue horrible. Gracias por tu sinceridad. Porque, este, bueno, yo tenía mi duelo de mi mamá muere en enero y en abril lanzamos el taller y para mí fue muy duro acompañar este taller porque las historias que surgían a partir de los ejercicios que creamos, de las consignas, eran muy fuertes. Y bueno, yo lloraba muchísimo, yo... Fue también una terapia para ti de una otra forma. Claro, 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 por supuesto. Y luego prometimos, bueno, chicas, ya después de esto vamos a hacer el taller, Sanando la relación con mi padre, en junio, que es el mes de los padres. Y claro, Leslie y yo terminamos en este taller así como que chupadas, ¿sabes? Así como que... Absorbidas. Como que no, ¿qué es esto? Dios mío, Leslie, cómo se nos ocurrió hacer este taller. Y le dije, bueno, ya que prometimos hacer el de los padres, ¿qué tal si lo hacemos como más suave? Más desde entonces, allí fue cuando pensamos, vamos a hacerlo desde la resignificación, resignificar la relación con papá. Y así fue, y fue un taller hermosísimo que hicimos en junio, igual de dos semanas. ¿Esos eran presenciales o...? Eran a través de Facebook, de grupos de Facebook. Ok. Una semana era gratuita y la siguiente semana era paga. Y el año 2020 había creado yo un taller que se llamaba Sanando... No, Escribir cartas para mi niña interior. Entonces, uní estos tres talleres, Sanando la relación con mi madre, Sanando la relación con mi padre y escribirle cartas a mi niña interior. E hicimos este libro que se llama Rescatando mi niña interior. Un viaje desde la niña que fui hasta la adulta que soy. Es un journal de escritura terapéutica en donde escribes 25 cartas. Diez a mamá, diez a papá y cinco a la niña que fuiste. ¡Wow! Entonces, pero fue todo como que un trabajo emocional. O sea, que este libro no es de un año. Este libro tuvo su tiempo, pues, de preparación y... Sí, su tiempo de preparación, de sentirlo. De sentirlo, de vivirlo. De acompañarlo, de vivenciarlo. Y, bueno, las chicas que participaban con nosotras, muchas no podían completarlo. Se enfermaban o, no, ya no podían seguir haciéndolo. A una le dio vértigo. Otra decía que cuando terminaba de escribir las cartas se cansaba y se tenía que acostar a dormir del cansancio que le quedaba. Y, bueno, cuando mi amiga Leslie se va a su trabajo de parto, se va de su segundo embarazo, yo me quedo con todo este material y yo, pero ya va, esto está demasiado bueno, esto está demasiado potente. Hay que compartirlo. Esto hay que hacer algo. Entonces, yo lo que hice fue que unifiqué, le di como una estructura coherente y allí le digo a Leslie, oye, Leslie, vamos a convertir esto en libro, ¿ok? Pero entonces, escribir un libro era algo que yo venía postergando muchísimo tiempo. Este año sí escribo el libro. Este año sí lo escribo, en esas de los 12 deseos del 31, ¿sabes? Ay, 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 no me digas de eso. Las juguitas donde tú te las comes y dices, ya, esto es lo que voy a hacer. ¿Cuántas jugas? Y nunca lo hacemos. Exacto. Entonces, en el 2022 dije, este sí es el año de mi libro. Y, por tanto, dije, pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer sola. Porque ¿cuántas veces lo he hecho sola? Y, como nadie me está viendo y nadie sabe que yo estoy escribiendo un libro, agarro, cierro y, ¿sabes? Entonces, dije, voy a hacer un acompañamiento a un grupo de mujeres que se quieran venir conmigo, como así venía yo trabajando, trabajando con mujeres, trabajando con escritoras, acompañando en mis talleres. Y dije, ¿por qué? Porque esta vez no lo hago así. Escribo un libro acompañada. O sea, yo hago el coaching, les hago el coaching a ellas y, al mismo tiempo, yo me auto-coacheo. Claro. Y, entonces, así fue como surgió este libro tan potente y maravilloso. Eso fue en el 2022. 2023 nace el libro y Leslie y yo nos vamos de gira. Hace un año. Hace un año nos vamos de gira, tal cual como si fuéramos escritoras consagradas. Y nos vamos de gira por Orlando, Atlanta, Houston, Knoxville, Miami y a presentar el libro, a hacer los lanzamientos. Y, bueno, este año retomé el coaching literario y estoy acompañando a dos grupos de mujeres talentosísimas a escribir sus libros. Por cierto, que esta mañana estaba leyendo el manuscrito de una de ellas y se siente como un orgullo, ¿sabes? Así como que, ay, como, como. Y ya no solamente eres tú, sino que estás guiando, pues, a otras mujeres a este sueño de escribir un libro. Sí. Qué bonito. Eso. Porque yo digo, bueno, yo quisiera, quisiera dedicar mi vida a escribir libros. Pero, claro, no me da el tiempo, no me da, hay que, hay que investigar, hay que dedicarle mucha pasión, mucho, mucho de ti misma. Y dije, bueno, ya que yo no puedo escribir todas estas cantidades de libros porque no me da la vida, ¿qué tal si acompaño a mujeres a que, a que escribamos libros? Y estás siendo una buena líder porque estás guiando, pues, a través de tu conocimiento, de tu experiencia, estás dando, este, tu experiencia a estas mujeres que sabemos que esos libros van a ser maravillosos. Sí, sí, ya lo son, son libros espectaculares, lo que va surgiendo. Y quería preguntarte, este libro, entonces, aquí tú eres, has sido muy vulnerable con todo este libro. Ahí vamos a ver parte de tu vulnerabilidad, pues, de toda tu experiencia. No lo he leído, lo voy a leer, pero de manera general, ha sido toda esa experiencia, pues, que tú viviste y que nos has contado. Sí. Y es una terapia para quien lo vaya a leer porque nos va a tocar. Bueno, ¿sabes qué? Hay algo muy, muy bonito porque Leslie, ella tiene sus papás vivos y mis papás están muertos, ¿verdad? Mi mamá y mi papá. Entonces, una de las cosas que ella me decía es que, Eliana, este libro lo va a leer mi mamá y yo no quiero que ella lo lea. Y este, y entonces yo decía, bueno, yo estoy tranquila porque a mí mi libro no lo va a leer mi mamá ni tampoco lo va a leer mi papá. Mira, es que, bueno, mi papá van a escuchar esto, pero, pero bueno, gracias a Dios están vivos, que es lo importante. Exacto. Pero es verdad, a veces hay cosas, yo no sé si a ustedes les pasa que, bueno, que tú sabes que están allí, pero escribirlas en esas cartas de una u otra forma. Por eso te hablo de la vulnerabilidad, porque hay cosas que tal vez tú no estás de acuerdo en cuanto a crianza, en cuanto a situaciones que crees que pudieron ser mejor. Y es ser vulnerables porque es, de eso se trata la terapia. De que tú puedas de una u otra forma abrir todo eso que está, o sacar eso que está allá adentro. Y qué bonito que, yo no lo había pensado desde ese punto de vista, por eso es que lo voy a hacer también, porque hay cosas que yo siento que todos tenemos que descubrir de nuestra infancia, sacar, sanar, para que, bueno, podamos seguir siendo mejores personas. Bueno, hay un, hay un pasaje del libro que yo escribí, que se llama La muerte de mis padres fue un regalo para mí. Y claro. Wow, tremendo. Sí, tremendo. No voy a contar más para que lo leas. No, 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 claro, no lo pueden ubicar. Pero fue muy vulnerable escribir eso, ¿no? Y una de las premisas de mi coaching literario es precisamente que escribimos desde la vulnerabilidad y desde el autoconocimiento, ¿no? Y muchas veces tenemos este temor, ay, pero es que mis papás van a leer el libro, es que mi expareja va a leer el libro, es que mis hijos cuando sean grandes van a leer el libro, es que, qué sé yo, mis amistades. Y muchas veces, lo que yo les digo a mis chicas, por ejemplo, había una de ellas que me decía, Eliana, yo, este, quiero hablar de mi, ella se divorció y me dice, yo quiero hablar de mi codependencia y de mi, de cómo yo salí de allí y de cómo yo logré esta autonomía emocional, pero sin mencionar a mi esposa, a mi ex esposa. Entonces, yo no le quiero dar el protagonismo a él. Entonces, claro, ese tipo de cosas pasan porque cuando estás escribiendo y, por supuesto que en tu historia, tu historia no es sola, tu historia viene ramificada con personas que han sido importantes en tu vida. Y cuando tú dices, bueno, ¿hasta qué punto tengo yo la libertad de, dónde está la libertad de yo contar mi historia y dónde también, dónde comienza la libertad de yo contar mi historia y dónde también comienza la libertad de la otra persona de que su historia sea respetada y no ser contada? Sí, es como, sí, es un punto bastante. Hay una distintiva muy fuerte allí. Muy fuerte, sí. Entonces, eso es uno de los grandes temores de mis chicas al escribir, al escribir su libro, como que no quiero mencionar a esta persona o no quiero que esto pase, ¿sabes? Es que tal vez uno puede ser vulnerable y ya yo creo que en mi caso particular hoy en día yo te puedo hablar con más facilidad, pues, y ser más vulnerable, pero es verdad, eres tú, no esa persona, pues, que yo entiendo lo que quieres decir. No es esa persona que no te está dando esa, la autorización, pues, para llegar un poco más allá de lo que él o ella o cualquier persona quiera llegar. Entonces, eso tiene como una línea, me imagino. Muy fina. Muy fina. Muy fina. Tienes que saber manejar. Tienes que saber dónde no vas a cruzarla, ¿ok? Para respetar también la historia de la otra persona. Y entonces estas son cosas que trabajamos dentro del coaching literario, sobre todo cuando las chicas están escribiendo sobre sus propias vidas, ¿ok? Y de cómo lograron sus aprendizajes, de cómo llegaron a ser las personas que hoy son y de cómo es que su historia dolorosa se convierte ahora en su herramienta de trabajo para ayudar a otras mujeres, a otras personas, ¿ok? Pero entonces para yo poder hablar de esta nueva yo, tengo que irme hacia atrás y buscar a la que en algún momento fui y que esa persona podía estar llena de ansiedad, de resentimiento, de angustias, de preocupaciones y de cosas que ya no existen hoy. Bueno, así es. No, de verdad que bonito. Me encanta. Me encanta porque tenemos mucho que aprender de ti y de todas esas experiencias que tú abiertamente te has, has sido vulnerable para que podamos conocerla y podamos aprender de ella. Y hoy en día, ¿cómo se siente Eliana con todo este recorrido que has hecho? Bueno, yo pienso que yo estoy en otro, en otro espacio dentro de mí misma. Por ejemplo, antes era como más impulsiva y era como más, ahora soy como, primero indago hacia adentro y veo que esto que está pasando afuera realmente está pasando o soy yo la que lo está creando dentro de mí. Me hago ese tipo de preguntas antes de irme hacia afuera, victimizarme o lo que sea. Que es muy común hoy en día. Sí, y entonces, exacto. Por ejemplo, hay momentos que digo, ya va, me estoy victimizando. ¿Ok? Y entonces digo, pobrecita, ¿qué tal? Ese es el par de la victimización. Yo la que lo hace todo sola o cosas así, ¿sabes? No, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. O sea, ¿hasta qué punto esto lo estoy escogiendo? Lo estoy eligiendo así, ¿verdad? ¿Hasta qué punto lo estoy eligiendo así? Y hasta qué punto es realmente como que yo la pobrecita, ¿sabes? O sea, en ese tipo de cosas también. O siento que ahora hay como, dentro de todo, hay como más calma dentro de mí. Qué bonito. Hay como más calma. O sea, creo que antes yo vivía mucho en la angustia. Como ese respirar siempre agitado, pero hacia mí misma. Azorado. Bueno, azorado dicen los boricuas. Azorado. Sí, 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 pero sí, 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 sí. Así angustiado, pues. Creo que sí, y nunca se llega, no hay una meta. No hay una meta donde vas a llegar y vas a decir como que ya sané, estoy en la cima de la montaña. De hecho, al final del libro hay un espacio final como una especie de conclusión en donde hablamos sobre la mujer que está sanando. ¿Ok? No la mujer que sanó. Porque sanar, mientras estás viviendo, no se puede conjugar en pasado. Qué bonito. Siempre se tiene que conjugar en gerundio. O sea, tú no puedes conjugar vivir en pasado. Tú dices, yo estoy viviendo. Tú no puedes decir, yo viví. No, yo estoy viviendo. ¿Y mientras estemos viviendo? Estamos sanando. Estamos sanando. Cuando ya se te acaben todas las tareas, entonces ya te puedes ir. Ya puedes desalojar el cuerpo que se te brindó. Pero mientras tanto. En conclusión, que siempre vamos a estar sanando. Siempre. Siempre vamos a estar sanando. De hecho, sanar ya se convierte incluso en un estilo de vida. ¿Ok? En un estilo de vida en el que todo el tiempo estás reconociendo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, me pasa. En este momento, mi niña interior es la que está comandando la situación. Con sus berrinches. Con sus, este, no me abandonen. O este, no me rechacen. También, ¿sabes? La niña interior es la que está comandando. Y me puedo dar cuenta ahora. Ahora me puedo dar cuenta. ¿Ok? Y algo que pasa cuando ya mamá y papá no están, ¿verdad? Es que... No quiero llorar. Es que cuando mamá y papá ya no están, hay una emoción que llega y no se va más, que se llama desamparo. Tú sientes como que ya no hay nadie más allí para protegerte. Entonces, tú tienes que aprender a maternarte y a ser tu propia mamá y tu propio papá. Entonces, eso es algo que he estado aprendiendo en este, en este tiempo, desde que mi mamá se murió. Porque ocurre cuando mueren los dos. ¿Ok? Porque cuando muere uno solo, todavía te queda el otro. Exacto. Entonces, tú todavía, como que tu niña está allí y dice, ahí todavía está mamá. O ahí todavía está papá. Ahí hay una llamada. Exacto. Una llamada, algo. Pero cuando ya no están los dos, entonces... Ya el desamparo es una emoción que llega muy fuerte, muy dolorosa. Y entonces, tú tienes que aprender a darte eso que ya no está allí, afuera. Como es siempre... Ahí siempre hay como esa esperanza, como esa ilusión de que mamá y papá te van a rescatar. Así seamos muy adultos. Así seamos muy adultos y seamos muy viejos. Siempre mamá y papá están allí para rescatarme, para apoyarme, para respaldarme. Pero cuando ya ellos no están, así sea que tu mamá vive en Venezuela y tú vivas acá, ¿verdad? Pero ella está allá, como me pasaba a mí, que yo podía llamarle, yo podía estar en unos días horribles. Y yo la llamaba y me desahogaba con ella. Lo que ella me dijera me reconfortaba, pero ya no hay nadie así, ya no hay nadie con ese perfil. Y entonces yo he aprendido a buscarlo en mí misma. O sea, bueno, me quedé sin palabras porque no te puedo decir que te entiendo, pero soy empática en esa situación porque gracias a Dios mis papás están vivos. Pero debe ser fuerte, nada más imaginarlo. No podemos llorar las dos porque después ¿quién habla? No, tú estás maquillada y yo no. No, por eso. Entonces el rima es la cosa. Pero realmente, de una u otra forma, eso nos sirve, pues, tu experiencia para aprender a ir hacia atrás, sanar esas heridas y cuando, no es que va a ser fácil, porque fíjate, no es fácil. No lo es. Pero entenderlo creo que nos va a ayudar de una u otra forma como que a encontrar un rumbo pues más claro a lo que sentimos, porque es normal sentir y no hay que cerrarse a eso. Exacto. Y es válido llorar y es válido gritar. No, si no, yo soy partidaria 100% de que llorar es demasiado importante. Llorar es muy, para mí es como un fabuloso. Ajá, es necesario. ¿Sabes el fabuloso? Fabuloso. El detergente. Ajá. Es como que si te limpias por dentro. Ajá, exacto. Ya vaya, estaba confundida. Pero, este, bueno, yo sé que ellos estarán muy orgullosos donde están de ti. Y eso es lo bonito, pues, que has dejado un legado. O sigues todavía, falta todavía para que, este, continúes pues con ese trabajo que estás haciendo. Y yo sé que donde ellos están, están bastante orgullosos de ti. Y eso es lo bonito. Eso espero. Pero, eh, eh, Carlos Fraga, ¿sabes Carlos Fraga? Claro. Él para mí fue como mi primer mentor. Ajá. Él no lo sabe, pero él fue como mi primer mentor. Carlos, si no llegas a escuchar, ya sabes. Y él siempre decía algo que yo no entendía. Él decía, los seres que amamos cuando se van, dejan de vivir al lado de nosotros para vivir dentro de nosotros. Y yo no lo entendía. Yo decía, no, pero no entiendo. ¿Cómo es que las personas que se van, dejan de vivir contigo para vivir en ti? Y luego, cuando se murió mi mamá, lo entendí. Es porque tú sientes, cuando papá y mamá se van, tú sientes que tú los integras. Y que ellos están dentro de, tú sientes que tu papá y tu mamá están dentro de ti. Y eso lo comprobé, este, cuando hicimos el lanzamiento en Miami, vino una chica y me dijo, mira, cuando dijiste esa parte me identifiqué tanto, porque cuando, no sé quién de los dos, si su papá o su mamá, o sea, cuando ya no estaban los dos, yo tuve la misma sensación. La sensación de que ellos, ellos ya estaban dentro de mí. Y se lo pregunté a mi esposo, ¿tú sientes como que tus papás están dentro de ti? Y mi esposo, ella dice, no, la chica, no, no, yo no tengo esa sensación. Y entonces ella me dice, y tú me lo corroboraste cuando te escuché hablar sobre ese tema. Como que tus padres están dentro, tú lo sientes, tú sientes que sus palabras, su legado, lo que te transmitieron, cómo te lo dijeron, eso está ahora en tu interior. Y eso es lo bonito que nos queda, este, es que sí, independientemente, yo siento que eso es algo que siempre vamos a tener, pues, de, de ello. La, no sé si yo, hay una película de Disney, estoy tratando de recordarme. Coco. Ajá, fíjate, que habla sobre eso, pues, que mientras tú lo recuerdes también, mientras tú tengas presente cada una de, bueno, de los consejos, de las experiencias que ustedes vivieron, esas personas nunca van a morir. Sí, sí, de hecho mi papá siempre lo decía, él decía, la verdadera muerte es el olvido. Sí, tal cual, tal cual. Cuando a ti te olvidan, ya no hay una forma de repercutir, por eso lo importante de escribir un libro. Porque cuando escribes un libro, estás dejando huella, ¿sabes? Estás dejando un legado para la posteridad. Estás diciendo, esta persona vino, vivió y escribió, y lo dejó, lo dejó en un libro. Pero, entonces, escribir un libro para mí es demasiado, yo quiero, quiero escribir unos cuatro, cinco libros más antes de morirme. Ojalá, espero, espero que sí. Quiero escribir muchísimos libros y porque, tú sabes qué, algo me pasó muy en particular con este, en este libro, la dedicatoria. Ojalá, yo dije, o sea, mis niños están muy chiquititos, tienen apenas siete años, y mi hija tiene veintiuno, y ella me dice que ella no quiere tener hijos. Yo la apoyo completamente, de verdad, si no quiere tener hijos, por mi general. Claro. Pero, yo dije, este libro, no sé por qué, Yasmina, yo dije, este libro, lo va a leer mi nieta. Ni siquiera sé si voy a tener una nieta, no lo sé, no tengo la menor idea. Y este libro, dije, este libro es para ella. Fíjate, y no había pensado desde ese punto de vista, pero es verdad, eso es algo que allí va a estar tangible. Porque físicamente, bueno, no va a estar la abuela en ese momento, un ejemplo, en caso tal, pero con el pasar de los años, eso es algo. ¿Cuántos libros hoy en día, o hasta obras de arte, cualquier forma en que tú puedas manifestar, pues, lo que te guste hacer, que quede plasmado, va a quedar allí, pues, con el tiempo. Y no lo había pensado así, desde ese punto de vista. Pero sí lo van a leer. Entonces, tienes que escribir un libro, y conmigo. Eso va, eso va, con el favor de Dios. Pero estoy súper feliz de tenerte aquí. Hoy en día, yo sé que tienes, estuve viendo por tu Instagram, el foro de escritoras, algo así. Sí, tenemos un foro de autoras. De autoras. Sí, el foro de autoras va a ser el 25 de octubre del 2024. Lo digo así específicamente porque puede que este podcast lo escuchen el año que viene y después digan, ay, me lo pasé. Pero no importa, en el 2025 va a haber el foro de autoras también. Es un, la idea con este foro, ¿por qué lo estoy haciendo? Mira, yo siento que un libro es una llave mágica que te abre puertas, puertas de oportunidades, de posibilidades, de conexiones, de conocer a gente maravillosa, ¿sabes? Y así como vengo yo hoy a tu podcast, tú me invitas y yo en retribución te traigo mi libro, ¿verdad? Para que lo leas, para que aprendas. Para que aprendas. Entonces siento que un libro es una llave que te abre puertas maravillosas. Y me desvía. Ok, estamos hablando del foro de autoras. Entonces, mis chicas, las invito al foro de autoras, ¿verdad? Para que inspiren a otras mujeres a escribir. Y cuenten a partir de sus experiencias como escritoras y luego como escritoras publicadas, cómo fue ese recorrido. Ok, entonces esta primera edición va a ser con seis autoras maravillosas, incluyéndome, en donde hay dos mujeres, dos de ellas que hablan del duelo. Una de ellas tiene Stephanie Reynor, tiene Cartas a la Vida y a la Muerte, bellísimo. También Angélica Berbín tiene el libro Mi Duelo es mi Maestro. Ella se le murió a su esposo muy joven y entonces ella atraviesa una maternidad sola con sus hijos y escribe este libro para... Una forma de sanar. Para darle como un cauce a su dolor, ¿no? Como para darle un cauce a su dolor. Y luego tengo a dos chicas, Diana Villafañe y Christy Goiz, que son cuentistas. Y me encanta porque en mi grupo de escritoras y autoras tengo mujeres que están escribiendo cuentos. Y además tengo mujeres que escriben cuentos y además son ilustradoras de sus cuentos. Y esto me encanta también porque puede ser al mismo tiempo la que escribe y la que diseñas tu libro a través de ilustraciones. Y luego estamos Leslie y yo que vamos a hablar sobre coautoría. Ok. Hay que escribir un libro a cuatro manos, como escribes un libro con otra persona, que las dos personas estén igualmente apasionadas de lo mismo y de que haya un respeto mutuo también en donde, como estábamos hablando hace rato, donde está tu historia y donde está la mía y como respetar ambos espacios, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso en esta primera edición. La idea es que luego mis chicas de escritoras y autoras, ¿por qué digo de escritoras y autoras? Porque así se llama mi coach en literario, de escritoras y autoras. Las preparo, o sea, escribimos el libro, las preparo para la autoría, ok, porque yo siempre digo que la autoría está escrita en una letra pequeña en el contrato porque nadie te prepara para lo que significa ser autora. O sea, cuando eres autora te vuelves la voz de un libro que te ha escogido a ti para que lo traigas desde el lado invisible de las ideas al lado visible y palpable de nuestra vida en la tierra. Me encanta. Y luego tú te vuelves la difusora de ese mensaje. Tú eres la que tienes que ir a compartir el mensaje y a veces no estás preparada para ello. Lo hacemos dentro del coaching y además pasamos por todo el proceso de lo que es corrección, edición y la parte de publicación. Entonces así es el coaching. O sea, es un acompañamiento desde el principio, de portada a portada. Desde que el libro es apenas una idea, tengo esta idea. Ok. Desde que el libro es apenas una idea, lo bajamos, aterrizamos, lo convertimos en manuscrito, que es como el primer borrador de un libro, hasta que vamos a corrección, vamos a edición, hacemos todo un recorrido precioso. Ay, qué lindo. Me gusta. Y la idea es que mis chicas, cuando ya tengan sus libros publicados, se vengan conmigo a estos foros de autoras a presentar sus libros y a hablar de este recorrido de escritora. Ah, pero me encanta, me encanta. Yo tuve la oportunidad de hacer un live con Angélica hace muchos años, a principios de este año. Y la verdad que cada una de las historias siempre tiene algo que aprender. Y realmente la de Angélica y todas las chicas que estaban allí, me imagino que son también así de, tú sabes, de importantes. De potentes. De potentes. De hecho, por eso esto se llama así, cuéntame tu historia, porque yo siempre le digo a mis hijos, o se los he manifestado, es que ellos están pequeños, que todos tenemos una historia que contar. Todos en esta vida. Siempre tú te sientas con alguien y hay algo. El chiquito me dice, mami, pero en serio, pero tú por qué siempre dices eso. Y yo le digo, es que es así, todos tenemos algo que contar y que aportar también. Lo que pasa es que a veces lo dejamos como desapercibido, pero es así. Sí, pero bueno, para ya ir concluyendo, tú sabes que tenemos algo, una nueva dinámica. Ok, qué nervios. Pero bueno, no es nada comprometedor, porque aquí está alguien, el esposo, entonces no, no, tranquilo. Tú vas a escoger aquí alguna pregunta y bueno, obviamente me la das a mí y yo te la leo. Tipo mi Venezuela, ¿te acuerdas? Sí, no me preguntes quién es Confucio. No, 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 tampoco, hasta ahí no vamos a llegar. Vamos a ver, oh, es larga esta, vamos a ver. Dice, ah, bueno, esta no es tan difícil. Vamos a hacer esta y otra más y con eso ya vamos a dar por concluido. ¿Y cuáles fueron tus vacaciones favoritas y qué lo hizo memorable? O las de este año. Ajá, ¿a dónde? Cuéntame. Fuimos a Georgia e hicimos camping en Georgia. Yo nunca he hecho camping. Bueno, pero lo hicimos en un yurt. ¿Qué es eso? Es como unas tiendas de campaña que ya vienen amobladas, vienen con todo. No es la que tú montas, la cosita es un principio, sino que ya viene todo listo. Todo ya viene listo, sí. Y entonces, bueno. ¿Tiene aire? Tiene aire acondicionado. Oh, me gusta. Bueno, Georgia es preciosísimo. Georgia es demasiado bello el clima. El clima. Amo el clima. El clima de Georgia. Es un clima decente, ¿sabes? No como el de acá de Orlando. Sí. Y, bueno, fuimos con mi esposo, mis niños y además fueron mis suegros. Y fue un viaje memorable. Qué bonito. Porque fue demasiado hermoso todo lo que vivimos, las fotos que tomamos. De verdad que en las vacaciones de este año, porque son las más recientes, siento que han sido una de las mejores. Qué bueno. Hay que conocer Georgia. Bueno, yo no la conozco. Me gusta, me gusta. Y la última ya, listo. Una por abajo, una por abajo. Esta, esta que está abajo. Ay, ay, ay. Ajá. Ok. Esta también es larguita. Esta me gusta también. Dice, si pudieras hacerlo todo de nuevo, ¿eligirías la misma carrera o lo que te has vivido? Sí, claro. Sí. Lo elegiría todo. Yo pienso que uno elige la vida que uno va a tener antes de venir. Y uno elige todas las personas que va a conocer. Nosotras ya elegimos este momento. Así es. Ya elegimos conocernos. Yo pienso que eso ya nosotros lo hicimos. Elegimos a nuestros padres. Luego nuestros hijos nos eligen a nosotros para tener unas experiencias. Porque nosotros como padres somos las personas idóneas que le vamos a dar ese aprendizaje. Y que ellos necesitan para que su alma evolucione. Pero bueno, esto ya es un tema más freaky. Eso para otro podcast. Sí, la elegirías. Elegiría otra vez a mis padres. Por supuesto que sí. Elegiría todo. Y claro, yo pienso que elegiría esta carrera con más conciencia. De que porque estuve como siempre como muy al principio como estuve trabajando como en otras cosas. Primero trabajaba en el diseño instruccional. Estuve trabajando en toda la parte de la educación, en la pedagogía, en montar cursos. En toda esa parte. Y de escribir y escribir. Porque no solamente por eso es que me convertí en tallerista. Porque tengo todo este background, este previo de ser diseñadora instruccional, diseñadora curricular. Y creo que estaría como más enfocada en lo que realmente, en donde estoy ahora. Exacto. Si te tocaría nuevamente elegir, te enfocarías un poco más. Pero mantendrías lo demás. Sí. Me gusta también. Bueno, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Tus redes sociales? ¿Algún, bueno, tus blogs? Bueno, estoy en Instagram como tu coach literaria. Allí estoy 24-7. Estoy en Instagram. Y bueno, si me quieren escribir al correo, estoy en eliana, tu coach literaria, arroba gmail.com. Estoy haciendo listas de espera para las chicas que quieren venir a trabajar conmigo en 2025. Porque el 2025 es el año en el que vas a escribir tu libro. Así es. Así, pero no lo escribas sola. Lo puedes escribir conmigo. Y me puedes escribir allí. Y tengo un listado para que las chicas comiencen en enero a trabajar conmigo. Bueno, ya sabemos dónde se pueden ubicar. ¿Y dónde podemos ubicar tu libro? Está en Amazon. En Amazon ponen Rescatando a mi niño interior. Y allí les aparece. Bueno, Eliana, feliz de que nos hayas podido acompañar, de contar tu historia. Mucho que aprender de allí. Y de verdad que sé que quienes las vayan a escuchar o están escuchando este podcast va a ser de mucha bendición, de mucho apoyo para cada uno de ellos. Muchas gracias. Ah, no. Gracias a ti. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Check us out at echostreammedia.com